De veras que no imaginé el volver otra vez A enamorarme Después de lo que un día viví Creí que para mí era muy tarde Y ahora que en mi corazón despertó la ilusión al conocerte Confieso que lo que más quiero es junto a mí tenerte Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi sed que agoniza de amor y de frío Me duele saber que estás lejos Y que el teléfono quede en silencio Quisiera verte a todas horas Es lo que hoy añora mi pensamiento Sin embargo debo esperarme Tengo que aguantarme Aunque hoy aquí Mi pecho se está desangrando tan solo por ti Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mis ser que agoniza de amor y de frío Le haces falta a mis amaneceres y a mis tardes tristes Le haces falta a mis noches de luna desde que te fuiste Le haces falta a mis manos vacías y a mi pecho herido Le haces falta a mi ser de agoniza